Y bueno chicos aquí TutorialesDiego19 Yo les traigo un nuevo tutorial Bueno chicos Y en este video les vengo a traer Una mega capturadora Si una capturadora solamente para tomar fotos No videos De nuestra pantalla normal de escritorio O desde la internet Bueno ahora les muestro Como instalarla Vamos primero a como descargarla Vamos a mi página web A sección de descargas Programas Bueno bajamos un poco y aquí estará El shopping Vamos a darle descarga Se abrirá la página de AdFly Este hay que esperar cinco segunditos Aquí a que se descargue Un momento Cero Le vamos a dar saltar publicidad Esperamos a que nos lleve a la página de Mediafire Bueno que te descarga Aquí está programas para tomar captura Vamos a darle download Ok se descarga Como el corriente Bueno Ahora lo que se les termina de descargar Le va a quedar este archivo Este archivo rar de aquí Normal le dan a traer aquí Y le dan a esta carpeta Con estos tres archivos Solamente hay que abrir el archivo del medio De Shoty El ejecutable Le dan doble clic Y listo No hay que instalarlo Nada Simplemente doble clic Y miren Aquí apareció Aquí Ahora uno para tomar captura Le da Le da clic Como un corriente Clic Bien Vienen para tomar toda la pantalla Una región La ventana completa Y La ventana completa En HD Lo que más utiliza Es la región Ya verán por qué Miren Todo se coloca en gris Y uno Tiene que seleccionar Que parte de la De la pantalla Quieren Capturar Por ejemplo Yo esta Miren Simplemente un clic Y arrastro Aquí tengo el clic Presionado Y miren Ya tomo la foto Y aquí mismo También se puede editar Se puede recortar Difuminar Miren El difuminador Se puede resaltar Algún texto O algo Aquí tengo otro color Ahí se puede colocar Un texto El color de los bordes Tiene muchas cosas Vamos a captar Y se guarda todo Bien guardar Se guarda Ya lo que es la captura De aquí Colocar Hola Miren Bueno Como ya les enseñe Como descargar Como Tecnicamente Se instala Como utilizarlo Creo que Esto ya sería Todo por hoy Espero les guste Espero les funcione Muy bien Cualquier cosa Dejen Dejen en los comentarios Que yo los trataré De ayudar Lo más pronto posible Adiós Dejen Dejen Dejen